Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no soy de querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande y tan inmenso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que vibre de pieza a cabeza Y por todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blanca y rosa en un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas Con miles de estrellas Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande y tan inmenso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú me haces que vibre de pieza a cabeza Porque solo tú te has metido en mi alma Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que vibre de pieza a cabeza Tú me haces que vibre de pieza a cabeza Y por todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces que vibre de pieza a cabeza Porque solo tú me haces que vibre de pieza a cabeza Entre blanca y rosa en un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas bañadas de sol Y en un arco iris escribo tu nombre